Amanecemos en uno de esos lugares que te motiva a seguir explorando y navegando. Y esa misma mañana nos dirigimos a la isla para conocerla antes de partir. ¿Vamos? ¿Vamos? La montaña chica, así que la vuelta, vuelta, vuelta. En España, toda la vuela alrededor de la isla. Entonces es subir este camino arriba, arriba. Sí, arriba, directo. No hay otro más camino. Perfecto. Nos hemos despertado a las 5 y media madrugadores para subir arriba del todo de Isla Pinos. Y nada, subiendo al amanecer nos ha guiado el Saila, que es jefe del pueblo. El Ario, todavía recién despertados. Aquí estamos subiendo ya hacia arriba. Subida completada. Antena para la señal del móvil. Me acaba de picar un mosquito. Sí, están un poco cabrones. Yo pensaba que iba a haber vistas, pero no hay. A ver, lo he pensado, pero luego digo, hay que ser un poco cortito. Estamos en mitad de la jungla, con árboles altísimos. ¿Cómo vamos a poder ver? Ya estamos abajo, después de un bañito. Un cubazo de agua encima. Sí, que además no hemos visto monos, pero bueno, Álvaro se ha duchado con el pueblo, que estaban ahí un montón de personas dándose su baño mañanero, y Álvaro se ha unido. Y aquí ya, llegamos al pueblo. Continuamos la ruta hacia el norte. Vamos a dejar Isla Pinos. Hemos madrugado para hacer el trekking, que la verdad es que ha estado bastante interesante. Hoy vamos a hacer una travesía larga, 45 millas. Y tenemos que decir que Isla Pinos, para mí, es, diría que el mejor fondeo hasta el momento. Fondeas a 3 metros de profundidad, totalmente protegidos. Ayer, donde hicimos la barbacoa, teníamos nuestra cabaña para nosotros. Un fuego en la playa, palmeras. Y la única pega que le saco es la chitra, que los mosquitos nos han destrozado, a mí por lo menos. Bueno, pues una cosa curiosa que nos ha pasado, esta zona, las cartas están mal, ¿no? Lo siguiente. En la aplicación Navionics nos salía que teníamos 150 a 200 metros, y realmente hemos estado un buen rato a 7 metros de profundidad, bajo la quilla. Así que hay que vigilar un poco, porque no hemos visto una zona de bajos, bajos, que pudiésemos dar con el barco. Pero sí es verdad que en medio de la nada como estamos ahora, tener 7 metros abajo, y que las cartas te digan que tienes 200, pues no es tanto de buen gusto. Pero bueno, ahora ya estamos cogiendo 20, 30 metros, yo creo que ya hemos empezado la bajada. Ya más tranquilos. Ha entrado el viento, que nos está permitiendo navegar a vela, yendo un poco más hacia el norte. Mañana en principio saldremos con uno de nuestros amigos cunas, que hemos establecido bastante confianza con él, y que pesca a fondo, e iremos sobre todo a por pargo rojo, a entorno 60 y 100 metros. Ellos a fondo pescan directamente con el nylon y anzuelo, y lo hacen a mano. Y toda esa pesca que se está manteniendo entre generación y generación es lo que queremos conocer y mostrar cómo un lugar así se mantiene en el tiempo. Tienes que estará equilocado con la otra línea. Para Cuba. Estamos llegando a Narganá, que esta es como un poco la base aquí en San Blas, y aquí hacemos lavandería, aquí hacemos las compras grandes, que nos traen de Panamá Ciudad. Vamos a bajar ahora por la tarde a tierra, para organizar, salir a pescar mañana con el cuna de la isla, a fondo, que iremos en su lancha, y a ver si el tiempo y todo va bien para ir mañana, y que haya más suerte que hoy, esperemos. El día de hoy es divertido, es mi hobby. ¿Es tu hobby? Sí. ¿Es tu hobby? A mí me gusta también. Aquí estamos en medio de la nada, pescando a 70-80 metros de profundidad con carnada, a mano, y estamos utilizando atún bonito de carnada. Hemos fondeado, el ancla está a los 80 metros. ¿Cuántas brazas o no lo mediste? ¿Cuántas brazas o no lo mediste? ¿Cuántas brazas o no lo mediste? No se puede darme un test. Aquí está. Pargo. Pargo rojo. Sí. Tuvo pargo rojo. Tercero. Cuando un pecho grande se halla, se va a entrar. porque ya entonces se le tiene que caizar así, en la un mano y el otro agarra hacia abajo y va subiendo. Y bueno, ya se salva, ¿no? Sí. Esto es tu deporte, ¿no, Johnny? Cuidado que se te lía con el tuyo. La pesca se pasa de padres a hijos. En la tradición, en práctica. En la tradición, en práctica. Sienta, bro, el peso. Jala, bro. No, jala un poquito tú. Que lo jales. No, no, pero el siguiente, Johnny. Ahí viene pescado también. ¿También? ¿A mí? Sí, sí, tira. ¿Se te escapó? Ah, mira, sí, sí, hay pescado. Te apasó los barros. Mira, mira, ahí bueno, eh. Cuidado. Cuidado. Mira, mira, ahí bueno, eh. Cuidado. Cuidado. No lo tire ahí, no lo tire ahí. Trate de ponerlo ahí donde no hay nada. Ahí, ahí, adentro de esto. Bueno, ahora. Ahora tú. Es como, es un cerda, pues, hombre. Es grande. Cuidado. Acá, hacia abajo. ¿Qué es lo que te lleva a la cabeza? ¡Un mero, un mero! ¡Oh! ¡Un mero! ¡Un mero bueno! ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Para adelante! ¡Levátalo hacia arriba! ¡Buen bicho, eh! Sí ¿Has vuelto aquí, no? El joven de hoy en día no pelea con esto. Va cortando y va haciendo duro. Sí, ahora nos cuesta a las nuevas generaciones tener más paciencia, la verdad. Todo es más automático. Sí. Bien. ¡Hasta la noche! es grande como te llamas ballesta ya hemos finalizado la pesca ya llega la lluvia en el próximo episodio nos movemos a la isla de Ariel un gran amigo Kuna que nos enseñará la técnica de pesca con red desde Cayuc todo natural lo plantáis vosotros lo pescáis vosotros es dieta completamente de la naturaleza sectores actuales y y y y y y y